La gente está mal Señores, acaban de tirar Acaban de tirar como unos tiros No sé, se te suena una bulla rara Ay Dios mío, la gente es como loca Hello bebé Hello nene, hello nene, hello chica, hello chico, como sea ¿Cómo está mi? No sé, voy a ver un vlog Voy a ver un vlog Voy a ver un video Ay, qué pasó de la tormenta Franklin, yo vivo en la República Dominicana Y se me vengo del hogar Y el Y organización Organizándome, mientras viene la tormenta Quiero darle como Un giro, a mi vida mejor Tirar las cosas Y hacer como cosas diferentes Para mí, organizarme, etcétera Vamos a ver qué sale hoy Se supone que va a estar lloviendo full Y no Lo enseña cómo está desnoblado Pero anoche llovió ayer en la madrugada Pero hoy no he visto que ha llovido O sea, ahorita en la madrugada Yo tengo todo cerrado Miren, las ventanas están más no podés de cerrada Esto no contiene aquí porque Esta vez mejor prevé ni que la ventana Y yo tengo todo cerrado por el agua Aunque mayormente aquí en mi cuarto El agua no va a entrar Aquí tenemos Me voy a abrir un poquito Porque esto también puede Sí La verdad Mira, herramientas de ejercicios De boca Cara antiarruga Se va por... A ver Mira esta la cara Una fin Música 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 Eh, yo puse la musiquita Yo puse la musiquita Porque yo voy a fregar ahora Está nublado ¿A dónde? ¿En aeropuerto? Está potente, señores Está potente, estaba bien rico Y mamá, estaba comiendo y eso Eh, voy ahora a Fregar para luego de que yo frieje No creo que yo frieje Podía dejando la musiquita Pero no le iba a escuchar Gracias a Dios por todo que estamos bien aquí Todo bien, gracias a Dios Hemos quitado esa vaina de ahí arriba La tormenta y eso Y nada, así está todo Un poquito Un poquito ¿Cómo se le muestra mejor ahora? Que voy a subir a la santa con mi mamá para ver ayer Nada, así estamos Eh Quiero ponerme aparte de este vlog Que yo debí de empezar lo ayer Que estaba nublado Pero no le empecé Porque dije, no me ha grabado nada Pero sí Pero dije, sí Voy a grabar La tormenta, todo eso No ¿Qué es lo que se ve? Gracias Al motor de la broma Gracias al motor de la broma Que nos deja fluir Y bloguear Ok ¿Acaso es que? Quiero también Como ver acá un poquito Hablar un poquito en la cámara Y eso Un poquito de proyectos De ideas De cómo te pones De enfocarse Cosa que yo creo Que funciona Y quiero cómo hacer Cómo hacer Y completar el video Como me pones, ok Subir contenido para el canal Así que nada Antes que abrigar Socarillas La única pregunta Que a mí no me gusta De fregar De comer La única pregunta Que a mí no me gusta De comer Es esta Es esta Es esta Y el fregado me espera Hello Nosotros ahora Vamos a subir Para la azotea A ver ¿Qué tal te la metes? A ver La navegamos Mi mamá quiere ver el mar Yo, tú Vamos a subir para arriba A ver qué tal está, ok Vamos para la azotea A ver el mar Las mierdas estas Que no sirvieron para nada Me la puse como dos veces Cuando me la puse Pues para ir A la playa En sillas Se rompieron Sí Sí Mira la doña Se ve como mamá No se ve igual Tú no estás acostumbrada a venir Pero yo sí Ay, tuyo mamá Mira que Es una lindadurísima Bueno, la tormenta frágil Que os quiero reportando Y os quiero arruinar desde aquí Desde Bueno, un gran abrazo Vamos a dar Que reportando Desde A la vaina de noticias de De Telemico Dale, halo Venga, yo voy a hablar Reposito Dale, ma Por la grabada Hola Ahora ¿Eh? Es de la iglesia Sí, es de la iglesia Está bien, ¿verdad? Poco nos va Ponte bonita Porque va a salir en el blog Así está, carajo Va a salir así en el blog Ay, hay que quedarse relajando ¿Cómo la gente puede salir? ¿Cómo ustedes pueden? Eh, cosa para Hemos tomado estos días de lluvia Para ver Esta gente que fundaron Los hermanos McDonald's Que fundaron McDonald's Burger King Todo eso Y vamos a ver Cuidado Y vamos a ver Video Y voy a hablarles Como cosas Que yo he adquirido Y en ese video De ahí Para que ustedes Lo adapten Yo también Un proyecto que tengo Guap Eso no sirvió Para nada Aunque eso sirvió Porque duró Como dos años y pico Algo es Y la gente por aquí Que no deja su música Miren el guay ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Ahora que te dije No me la patadita La verdad que pasa Fue que A él Todo Como lo que Todo recayó ¿Qué tal? No me la patadita No me la patadita No me la patadita No me la patadita pero te voy a dar un chico y voy a contar tus ideas me voy a contar tu idea no lo siento nada escucha no tiene un sueño cuando te voy a lograr algo para antes vale bueno pues yo creo que hasta aquí va a llegar el blog porque la tormenta bueno los hayas salido de república dominicana yo voy a poner parte de partecita aquí en el video por eso lo hayan disfrutado y que se compartir un poquito supongo que yo debí de empezar a grabar desde el martes pero como que estaba en decisa y empecé a grabar desde allí entonces entonces ya los voy a salir de aquí de república dominicana supuestamente lo que va a quedar mucho campo nuboso va a llover mucho aquí en el este para los que no me ven claro lo que me ven de otro país que estoy en república dominicana no, no me he bañado se me zafó un braquel dormiendo como siempre el día atrás se me va se me quita dormiendo porque entonces nada va a llover mucho aunque hay un poquito de sol pero nada nada que se convertir en este blog de la tormenta eso voy a subir primero que el blog de mi cumpleaños porque es más corto entonces me cumpleaños que se va a llevar más tiempo y por eso lo voy a subir primero yo lo voy a editar ahorita mismo cuando me ir a ver va para arriba así que nada bye estaba aquí bebiendo café con mi mamá estaba no bebiendo café mamá ponte bonita que te voy a grabar no, suéltame nada no te doy el metro al que tengo por favor no me dejo está cansada de mi lo sé pero no bye 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 no sé qué me va a decir ¿verdad? yo dije que todavía estoy un poco de organización pero yo no estoy en ninguna organización bye no sé qué me va a decir no estoy en ninguna no estoy en ninguna no estoy en ninguna